Felicitaciones amiga, acá estamos. ¡Wow! Miren, como para uno llegar así, vean. Hola, hola, hola viajeros, ¿cómo vamos? Espero que todos estén súper bien desde la bella ciudad de Medellín, Antioquia. Queridos viajeros andariegos, aventureros conocedores de todas las tierras del mundo. Hoy me encuentro acá en el barrio Buenos Aires y vamos a conocer un destino encantador, un destino maravilloso, el hermoso Cerro de Pan de Azúcar. Allá vamos a ir, queridos viajeros. Así que no se pierdan esta aventura maravillosa acá en la ciudad de Medellín. En pocos minutos, queridos amigos, vamos a estar allá. Hay varias formas de ir, queridos amigos. Esta, vean, en este, el tranvía de Ayacucho se puede ir allá hasta cierta parte de abordar lo que es el metrocable y ahí caminar por el sendero hasta la parte alta. Nosotros vamos a ir en la poderosa, en cielito lindo que ahí está, vean, firme. Gente, y por acá me acompaña mi buen amigo Robert, él es fotógrafo. Hoy va a estar conmigo ayudándome a hacer este video y también tomándome unas buenas fotos en ese cerro maravilloso. Entonces, chévere que lo tengan en cuenta ahí. Si hoy o mañana necesitan fotos, acá está el hombre, el hombre de la foto. No se diga más, vámonos. Comienzo contándoles a todos ustedes que la forma más fácil y acertada de subir al cerro tutelar más alto, oigan esto, más alto de la ciudad de Medellín es por el sistema metro. Tú, querido amigo, querida amiga que vienes de otro país, de otra región, de otro estado, de otra ciudad, de cualquier lugar de acá mismo de Medellín, si van a subir a este cerro, pueden abordar el metro. Estés donde estés, pueden abordar el metro. 2.700 pesos vale el tiquete, demasiado económico y pueden montar en todo el sistema. Se bajan en la estación San Antonio. Ahí con la misma tarjeta, abordan el tranvía. El tranvía que sube por todo Ayacucho y se bajan en la estación Miraflores. Una vez estando en la estación Miraflores, ahí se bajan, pasan la tarjeta otra vez, no les va a cobrar nada y abordan esta belleza. Miren, el metrocable, hermoso. La vista que se tiene desde acá, wow. Y se bajan en la última estación, recorrido final de este metrocable que es 13 de noviembre. Una vez estando acá, en 13 de noviembre, es muy fácil el recorrido. Ustedes ya empiezan a subir, salen de este barrio y ya ahí están los senderos donde ya van a empezar a subir, a respirar naturaleza, a disfrutar de la vista maravillosa del lugar. Es muy fácil. O también preguntando si llega a Roma, como dice el viejo dicho popular. También pueden venir en bus y los dejo un poquito más arriba de la estación 13 de noviembre o hacer esta súper ruta que es la que estoy haciendo hoy. La pueden hacer en moto o en carro, pero no se las aconsejo porque está demasiado mala. Está perversa, aparte que ha llovido muchísimo. No, está malísima. Hay partes donde me ha tocado llevar la moto en la mano porque no me arriesgo. Me cae uno porque es de ese barro amarillo y es bastante peligroso y es mejor no cuidarse. Así que si tú no eres de esos aventureros como yo, no se las recomiendo. Pero algo chévere, algo para valorar y resaltar son los paisajes. Wow, increíbles, la verdad. Qué rico una vinguita por acá. Ah, no, miren esto. Súper hermosos los paisajes. Eso sí, me encanta. Me valió la pena haberme venido por acá. La verdad, queridos amigos, es que no sé cómo llegué hasta este punto. Miren las llantas. Empezando que esta moto no es para este tipo de terreno, pero felicitaciones, amiga. Acá estamos. Acá estamos. Nos fue bien, me tocó empujar de vez en cuando, pero hasta acá llegamos. Hasta este punto llegan las motos o llegan los vehículos. Ya de aquí para allá, caminamos. Cuatro minuticos y estamos en el cerro. Pero bueno, gente, lo chévere del lugar es que, no, es hermoso la naturaleza que hay acá. Se puede respirar aire puro, aire 100% limpio. Árboles hermosos, aves. Así que no veo la hora de estar en el cerro y ver esa vista espectacular de la ciudad de Medellín. Vamos, viajeros. Vámonos, que la meta nos espera. Miren cómo se ve bacano. Ah, les cuento, queridos viajeros andariegos aventureros. Alguien me contó que todos estos caminos son ancestrales, que existen desde la antigüedad. Ah, gente. Estamos caminando sobre reliquias. Creo que conectaban al río Magdalena con la ciudad de Medellín. Y vaya uno a saber a cuántas regiones más. Sé que muchos de nosotros sabemos que Medellín está entre montañas y cerros. Y el cerro Pan de Azúcar es una formación rocosa que, junto con los cerros El Picacho, Cerro El Salvador, El Volador, La Asomadera, Las Tres Cruces, Cerro Nutibara y el Cerro Santo Domingo, conforman el grupo de los llamados cerros tutelares de la ciudad de Medellín. Estos impresionantes cerros están a lo largo de toda la zona urbana y le aportan un alto valor histórico, arqueológico, ecológico y turístico. ¡Ah, qué nota! Y este cerro, el Pan de Azúcar, en la parte más alta, cuenta con la imagen de la Virgen de la Candelaria. Miren ahí, se ve espectacular esa Virgen, maravillosa, mamacita, se ve divina. Y no contento con eso, cuenta con una de las mejores vistas de la ciudad. ¡Ah, qué bellecera! ¡Guau! ¡Oh! ¡Ah! Lo que me estaba perdiendo, queridos y amigos. ¡Qué belleza! ¡No! Miren esta locura. ¡Rober! ¡Ah! ¡Uy! ¡Oh, me hallo! ¡Uh! ¡Les cuento que venga para acá, camarógrafo! ¡Ah! ¡Les cuento que valió muchísimo la pena haber llegado hasta este maravilloso punto! ¡Miren! ¡Ah! Como para uno llegar así, vea. ¡Volar y volar y volar y volar, queridos amigos! ¡Ah! ¡Valió la pena empujar la moto, Robert! ¡Valió la pena empujar porque todo el recorrido que hicimos! ¡Ah! ¡Volte para allá! Camarógrafo, todo eso lo recorrimos, vea. Con la moto, todo eso hay que recorrerlo. ¡Una belleza! Por eso, queridos amigos, con esta felicidad que invade mi corazón en este momento de ver esta hermosura, les presento el Cerro Pandiazúcar. Gracias a todos esos parceros que me dejaron comentarios. Vea el Cerro Pandiazúcar que vale muchísimo la pena. Acá estoy. ¿Ok, Robert? Sí. Una locura, ¿no? Bonito, vea. Algo que me encanta de este lugar, queridos viajeros, es que todo el cerro y los senderos y en la parte alta están monitoreados por circuito cerrado de televisión. Todo el cerro, desde que uno empieza a caminar por el sendero y todo esto, uno puede encontrar vigilancia. Así, cámaras como las que uno camina tranquilo, camina seguro y la gente se motiva a venir más seguido a estos sitios que sin duda son imperdibles y que están nada más y nada menos que dentro de la ciudad. Vienen, vienen, hacen ejercicio, se pegan una caminadita, traen agüita, alimentación y se parchan, vea. Ah, gente, una locura. No me pueden decir que no es hermoso, una belleza natural, queridos amigos, ideal para el disfrute de todas las personas locales, extranjeras, de todo el mundo. Venir acá, a esto, a contemplar la ciudad, otra perspectiva maravillosa de la ciudad de Medellín, naturaleza al 100%, así que tienen que venir a gozar, a disfrutar, a vivir esta aventura maravillosa en pan de azúcar. Estoy feliz, les cuento que vean. Bueno, familia, hasta acá llega este recorrido maravilloso en el día de hoy, en el maravilloso cerro de pan de azúcar. ¿Cómo la pasó, querido amigo Robert Arley? Bueno, es una experiencia muy bonita, increíble y bueno, la estamos pasando súper bien, súper bacano. Es una vista que nunca pensé ver en Medellín porque es muy nuevo y pues maravilloso estar acá en estos momentos, muy bonito. Vale la pena, sí o sí, queridos viajeros, hacer este recorrido. Me voy feliz de acá, me voy, me voy muy, muy, muy feliz, muy motivado. Y nada, queridos viajeros, andariegos, aventureros, conocedores de todas las tierras del mundo, nos vemos con VEMO. Bomba, cl nada, pa, chao.